Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer el Swissca 31 que como sabéis pues tras todos esos balanceos que han hecho de armas pues han cambiado algunas de ellas y una de ellas es esta y el cambio pues más notable como estáis viendo es el tema de la retícula que ahora como veis pues tiene una, digamos un punto de mira más cerrado y menos zoom que a mí me gusta bastante más porque molesta menos a la hora de apuntar y también al tener menos zoom pues tiene más radio de visión así que nada como siempre os voy a dar pues todas las variantes, todas las combinaciones de accesorios posibles las que voy a recomendar yo y nada pues como siempre espero que os guste, espero que os sirva y nada podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros, vamos allá Vale gente pues ya estamos por aquí así que vamos a comenzar con la clase del Swiss aprovechando pues bueno todo el balanceo que armas, a esta arma creo que le han hecho algunos reajustes y sobre todo el cambio de retícula y bueno os voy a dar pues todas las opciones posibles todos los accesorios que le convienen a este arma vale para que podáis haceros pues una clase como la que llevo yo distinta vale, os voy a enseñar pues todas las opciones posibles vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí el último pues no nos conviene porque quitaba velocidad de apuntado y tampoco nos daba ninguna ventaja porque he estado mirando por si me rentaba subir el arma o no que también pues es para vosotros para que no tengáis que subir el arma al máximo aquí os recomiendo el atenuador de sonido ya que como veis pues nos beneficia en todo para el sniper la velocidad de balas que es lo más importante ya que hace que la bala tenga menos caída y tarde menos en llegar y como veis pues algunos enemigos que van por el aire no hace falta calcular la caída de balas si está un poquito cerca pues ya podéis apuntarle directamente porque se controla la velocidad de balas con esta ventaja aparte de la velocidad de apuntar con la mira es súper importante sobre todo con este tipo de sniper como es el switch y el car que vamos a ir un poquito a distancias más cercanas pues muy importante la velocidad de apuntado y velocidad de exprimir al disparar también para movernos más rápido o para buscar coberturas cuando estemos pues disparando a algún enemigo y por supuesto el silenciador nos quita estabilidad al apuntar pero bueno manteniendo el E3 la respiración el arma como sabéis no se mueve nada luego nos vamos a ir al cañón y seguimos buscando esas ventajas que he dicho la velocidad de las balas muy importante como he dicho tenéis el de reconocimiento y el ampliado me parece que este no nos quita el control de la oscilación pero este nos da más velocidad de las balas entonces el control de la oscilación es lo que he dicho de la respiración entonces recomiendo el de reconocimiento porque nos va a dar más velocidad de balas que este vale luego seguimos por ejemplo con le podemos poner una culata la culata Raider por supuesto que nos da movilidad y tiempo y velocidad de apuntado al andar que también nos viene muy bien cuando vamos corriendo y vemos algún enemigo pues volando o pasa rápidamente pues vamos a apuntar también más rápido el tiempo de sprintar como he dicho antes y velocidad de movimiento al disparar con la mira que bueno nos podemos mover más rápido también al apuntar con la mira luego le podemos poner un láser vale que el que más recomiendo yo es este ya que nos da tiempo al apuntar con la mira que es lo más importante y también estabilidad nos quita velocidad de la puntada al andar pero bueno lo hemos contrarrestado con otros accesorios luego podemos ponerle perfecto también este láser de puntería estable que simplemente nos da tiempo al apuntar con la mira tenemos estas dos opciones y luego le podemos poner una puñadura trasera la de la jungla muy importante porque como veis aparte de darnos tiempo al apuntar con la mira nos da resistencia al estremecimiento que es cuando se nos mueve la mira cuando nos disparan y este arma pues se mueve bastante la mira cuando nos disparan así que con este accesorio pues vamos a aumentar esa resistencia al estremecimiento vale más o menos esta sería una buena clase pero podéis perfectamente como he dicho si no os gusta la mira con el cambio de retícula que han hecho pues le podéis quitar por ejemplo la culata o la empuñadura y le podéis meter una mira una por tres una por cuatro que va bastante bien le podéis quitar una empuñadura y meterle un cargador si juegáis por ejemplo cuarteto si con cinco balas os queda corto pues le metéis munición acople realmente no recomiendo ninguno porque bueno tenéis algunos que os da velocidad de movimiento y tal pero tampoco hay accesorios que nos compensen para el sniper así que cien por cien recomiendo que pongáis en la bocacha el atonador de sonido y el cañón y luego podéis variar entre láser, mira, culata, empuñadura y munición vale entre esos cinco podéis poner los que queráis pero yo llevo el sniper esta clase cien por cien para que apunte lo más rápido posible y movernos lo más rápido porque a mi como sabéis me gusta moverme rápido apuntar rápido y ser los más ligeros posibles vale en vez de tener un sniper muy lento vamos a aprovechar que este sniper es de velocidad vale entonces vamos a potenciar todo eso como habéis visto así que nada gente estas son todas las variantes que puedo dar para este sniper así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la clase y nada podéis dejar un like en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros si no lo estáis para seguir apoyándome adiós